Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Junta de Andalucía con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Con estas palabras protocolarias ha jurado hoy su cargo el presidente de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno renueva su segundo mandato en un acto que ha salido a la calle por primera vez desde 1994. 600 invitados entre autoridades, familiares y representantes de la sociedad civil y militar han sido testigos de esta toma de posesión.